Hoy no me quiero ir No voy a escapar de mí Sé que puedo salir Voy a buscar lo que merezco Soy una balsa en el medio del mar Con la gota que al vaso rebalsa Me cansa la venganza, prefiero perdonar Hoy voy a caminar hasta mi casa, mi hogar Estoy con lo que quiero, eso me trae paz Y no desespero, me dejo llevar por lo que prefiero Pongo pausa y empiezo de cero Con tanta sensación de que me renuevo Límites ni veo, ni quiero ver Creo en el creer de que puedo ser En este sendero, un ser pasajero Ya borré mis miedos y ahora me elevo No se pueden callar las acciones Ellas hablan a pesar de todas confusiones Supero adversidades Que antes parecían colosales Porque hoy no me quiero ir No puse escapar de mí Sé que puedo salir Voy a buscar lo que merezco Sensación de amor-odio con lo desconocido No creo en las casualidades Se cruzan caminos Tras una conexión mental Estamos unidos Vamos a juntar nuestras realidades Yo no soy irrefutable Hoy me siento infalible Lo que genero es inefable Y me siento increíble Hoy no me quiero ir No puse escapar de mí Sé que puedo salir Voy a buscar lo que merezco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.